Bad Bunny celebra su cumpleaños a lo grande. Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como el Conejo Malo, llenó el Coliseo de Puerto Rico el día de su 25 aniversario con un concierto donde había una piñata con su famoso ojo y en el que más de 17.000 fans le cantaron el cumpleaños feliz. Gerardo Ruiz. Para confirmar este vínculo, fuimos a buscar a Gerardo y nos sorprendió con tremenda revelación al asegurarnos que la exparca presidencial sí está separada.